Estimada Mariana, vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a meternos hoy con un tema que muchas veces preocupa a los papás, a las mamás, que tiene que ver con los trastornos alimentarios en adolescentes, bulimia, anorexia, y que aparece como tendencia cada vez más temprano las consultas en chiquitos más pequeños o nenas más pequeñas que empiezan a manifestar algún tipo de preocupación por el peso o por su figura o porque se ven más gorditas, pero tenemos primero un informe para meternos de lleno en el tema. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería una muñeca Barbie en la vida real? 60 centímetros más alta que una mujer promedio, 8 centímetros más de cuello, 12 centímetros más de busto, 15 centímetros menos de cintura, sin fuerza para sostener la cabeza ni espacio abdominal para un riñón o algo de intestino. Si la muñeca Barbie fuese de carne y hueso, mediría 1,75 metros, pesaría 50 kilos y no podría tenerse en pie. Sin embargo, para millones y millones de nenas de todo el mundo, la muñeca más famosa sigue siendo el modelo de belleza a seguir. Y lejos de combatirlo, los medios abonan ese modelo irreal de cuerpos artificialmente delgados que generan en las nenas la necesidad de ser flacas. Según la Asociación de Anorexia de los Estados Unidos, 4 de cada 5 nenas de 10 años dicen que tienen miedo de ser gordas. Para los expertos, los problemas de imagen empiezan tan temprano porque las nenas están expuestas a los ideales de belleza irreales que promueven los medios. Se premia a los cuerpos peligrosamente flacos y se enseña a las mujeres a odiar su cuerpo. Y de ahí a la anorexia hay un paso cortísimo que cada vez más chicas no dudan en dar. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los medios en la proliferación de trastornos alimenticios en niños y adolescentes? ¿Sirve combatir cada lanzamiento de Barbie con manifestaciones escandalosas, como pasó la semana pasada en Berlín con la casa de Barbie? ¿Se solucionaría todo con muñecas rellenitas o el problema es un poco más complicado? Diría que el tema es un poquito más complicado, pero es cierto que hay un mandato muy fuerte social de delgadez extrema. Esto lo vemos cotidianamente desde los talles de ropa que son cada vez más chicos, las imágenes, las modelos que desfilan por las pasarelas. Además, es muy impresionante el modelo de silueta que se transmite. Y creo que esto tiene un peso, de alguna forma está dando vueltas en el ambiente. Pero no es el único peso que hay, eso es una de las cosas importantes también. Claro, por eso digo, es complejo. Es una de las partes que hay alrededor de una enfermedad, digamos, en este sentido pensaba que no solamente la referencia estética es lo que funciona fuerte en el origen de esta enfermedad, sino también los vínculos familiares. Absolutamente, las cuestiones ambientales, no culturales, ambientales, genéticas, incluso los modelos, de lo que se habla en las casas también. Cuando a veces los adultos tenemos preocupación por nuestro cuerpo y transmitimos eso, los chicos nos ven comer o estar preocupadas por hacer una dieta. Y eso también se vive en un ambiente con perfiles particulares psicológicos. O sea, no cualquier adolescente va a desarrollar una anorexia o una bulimia. Esto hay que tenerlo claro. Lo que es importante es prestar atención. Hace unos días hubo un congreso de adolescencia, justamente acá en Buenos Aires, donde hubo casi un millar de especialistas pediatras y de otras disciplinas, justamente abordando distintas temáticas que preocupan sobre los adolescentes. Y una de ellas fue la de los trastornos alimentarios. Estuvimos ahí, hablamos con dos especialistas y nos decían esto sobre la influencia de los medios, la cultura, la sociedad en este tipo de trastornos. Suelen aparecer publicaciones y páginas que son pro-ana y pro-mía, pro-anorexia y pro-bulimia, que generalmente se van descubriendo y se van cerrando y vuelven a aparecer nuevas. Y en esas páginas lo que las chicas hacen es pasarse datos sobre cómo mentirle a los familiares, cómo mentirle a los médicos, cómo hacer para no comer, cómo soportar el hambre, cómo manejarse ante distintas situaciones que pueden presentarse en relación a cada vez comer menos. Hay algo interesante ahí que son dos tipos, que es lo que se llama princesita y mariposa. La princesita es la que quiere ser eternamente chiquita, la que queda una Barbie. Y la otra es, la mariposa es la que tiene un impacto muy rápido, o sea la que rápidamente va a ser su cuadro anorexico con una consumición muy importante. Y la Argentina en particular es un país donde el tema de la imagen y la estética ha cobrado una importancia descomunal. Evidentemente el factor cultural no es la causa, pero es un caldo de cultivo importantísimo. Por eso la tele y los medios de comunicación tienen un valor didáctico importante, porque nosotros internalizamos todas las imágenes que vemos en la tele. Ahí estaban las especialistas. Hablando un poco, como vos decías, que no es un factor determinante, pero sí un caldo de cultivo. Y yo creo que eso es lo que hay que prestarle atención, ¿no? Pensando que es una patología medianamente moderna, porque tiene probablemente 30 o 40 años como enfermedad explorada, investigada y demás, la anorexia o la bulimia o la bulimarexia, que en realidad son en general, se manifiestan las dos enfermedades a la vez, digamos. Pensando, digamos, esta situación, los tratamientos que ha habido y el derrotero que se ha pasado alrededor de los tratamientos de esta enfermedad, realmente es impactante y los primeros enfoques eran de una violencia, de un maltrato. Sí, todavía hay, te digo. Todavía hay los candados en la ladera, digamos, el sacar los espejos. Había toda una cosa de victimizar aún más al paciente o a la paciente que sufriera una enfermedad de estas características. Esto, por suerte, ya cambió, ¿no? Sí, hay algunos enfoques que son, así como vos decís, como muy tremendos, ¿no? Muy brutales, uno diría. Y, por supuesto, hay otros que son más integrales, que creo que esto siempre, lo importante es hacer la consulta al especialista en estos temas, que va a ser quien oriente a la familia cuando esté atravesando una situación así. ¿Qué nos decían sobre cuáles son las señales a prestar atención a estas dos especialistas del Congreso de Adolescencia? En los chicos más chicos se frecuente ver todo lo que tiene que ver con alteraciones del acto del comer, que no son trastornos de la conducta alimentaria. A medida que el chico va creciendo, con más frecuencia se van viendo trastornos de la conducta alimentaria, que a veces se asocia con un montón de otras patologías, donde interviene fundamentalmente el estrés crónico. Y lo característico de esto es la alteración de la imagen corporal. Hay veces, no siempre, que los trastornos alimentarios en los niños pueden después continuar en la adolescencia. Y como novedad, una de las cosas que está apareciendo en la asociación con trastornos de la conducta alimentaria es el bullying, el acoso escolar. Porque la Argentina es un país donde está muy bien hacer dietas de adelgazamiento y está muy mal, entre comillas, no cuidarse. Y sin embargo, hacer dietas de adelgazamiento está demostrado que es el factor gatillante o desencadenante más importante de los trastornos de la conducta alimentaria. En la pubertad es fácil de entender porque hay un cambio corporal muy importante en poco tiempo, donde muchas veces la parte psíquica no acompaña la rapidez con que aparecen los cambios orgánicos. Entonces rápidamente se confunde lo que es cambio corporal normal en un cuerpo de una chica que está creciendo con todo el empuje hormonal de lo que es la gordura. Las chicas deben en el año del estirón aumentar de peso entre 8 y 10 kilos. Es lo normal. Pero ¿qué pasa? No les entra el uniforme del año pasado de la escuela. Entonces, esa información que es básica, que hay que aumentar de peso, no la saben ni los docentes ni los padres. Entonces lo ven como una señal de alarma, como algo horrible que tiene que bajar de peso. Vivimos una cultura tan grasofóbica que el aumento de peso nunca es visto como saludable. O sea, la grasa es veneno. Y nosotros las mujeres sin grasa no menstruamos. Todas las mujeres necesitamos que por lo menos el 20% de nuestro peso sea en grasa. Por eso un síntoma del anórexia es la pérdida del ritmo menstrual. Ahí decían algunos datos muy interesantes en relación a que en la adolescencia las chicas aumentan de peso. Sí, claro. Por el estirón, por el crecimiento, por el propio desarrollo, las características del desarrollo. Y eso es lo que cuesta aceptar muchas veces. Y te pasas las dietas, ¿viste? Entre amigas, esas dietas imposibles. Creo que esas cosas hay que prestar atención. Que la familia siempre tiene que acompañar. Sí, conversar, ¿no? Tener diálogos y ves síntomas. Y a veces hay papás y mamás que no se bancan que la nena esté con un peso del ideal que ellas tienen. Eso también hay que señalarlo. Porque a veces la mirada de los papás o de las mamás es muy cruel hacia un adolescente que tiene unos kilitos de más, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que pensar en torno a esto, este caldo de cultivo que ya tenemos en la sociedad y qué es lo que contribuimos cada uno con nuestra mirada, bueno, a poner en este lugar a los chicos y a las chicas. ¿Iba a decir algo, Xavier? No, no, que es el tema de la adolescencia que es muy central, pero que después también está en la mujer adulta, ¿no? Que a veces la mujer adulta por esta cuestión de estar flaca, 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 digamos, también lleva a ese modelo a lo que... Transmite ese mensaje. Transmite ese mensaje. Totalmente. Pero las madres tienen mucho que ver, yo eso es lo que sostengo en esta historia. Absolutamente. Tienen un rol fundamental. probablemente mucho más importante que los modelos que se transmitan desde los medios de comunicación y además, o sea, la contención femenina es mucho más importante. Sí, y además de lo que se habla, digo, cuando comes, y si la mamá dice no, no voy a comer esto o no como esto porque estoy gorda y me miro en el espejo. Ese es el mensaje cotidiano, seguramente mucho más pesado del que se ve en la televisión. Muy bien, así estamos.